Hola, en este vídeo vamos a trabajar conceptos de topología, topología básica que trabajamos en la asignatura de cálculo de la titulación de ingeniería civil en la Escuela de Caminos de Barcelona. En este ejercicio vamos a estudiar la representación geométrica de las bolas abiertas. Recordad que una bola abierta es el conjunto de los puntos a distancia inferior de un radio del centro. En este ejercicio vamos a estudiar la representación en la recta real, por lo tanto en una dimensión. En este caso tenemos el centro en 0 y el radio 3, por lo tanto la bola abierta son todos estos puntos desde el punto menos 3 sin incluir hasta el 3 también sin incluir. Probamos otro ejemplo ahora con el centro en 1 y por ejemplo con radio 4. Vemos ahora que la bola abierta va desde el menos 3 al 5 ambos puntos sin incluir. Veamos ahora la representación de las bolas abiertas en el plano. Nuevamente necesitamos un punto y un radio. En este caso el centro de la bola es el punto 1 3 y el radio 4. La bola abierta son todos aquellos puntos a distancia menor que 4 del punto 1 3. Estos puntos coinciden con el disco sin incluir con el disco sin incluir su perímetro. Veamos ahora otro ejemplo. Podemos cambiar el centro al punto menos 2 2 y radio 5. Vemos nuevamente como la bola abierta coincide con el disco excluyendo su perímetro. En este ejercicio vamos a estudiar la representación de las bolas cerradas. Recordad que una bola cerrada es el conjunto de los puntos a distancia menor o igual de un radio del centro. En el caso del conjunto de los números reales una bola cerrada corresponde a un segmento sobre la línea real. Por ejemplo si el centro está en el punto 0 y tenemos radio 4 este segmento es del menos 4 al 4 ambos extremos incluidos. Veamos ahora otro ejemplo. Movemos el centro al punto menos 2 y radio 3. Ahora este segmento va desde el menos 5 hasta el 1 con ambos puntos incluidos. Veamos ahora la representación de las bolas cerradas en el plano. Nuevamente dado un punto y un radio podemos definir una bola cerrada. En este caso como estamos en el plano la bola cerrada corresponde al disco de radio 4 y centro 1 3 considerando también la circunferencia. Veamos ahora otro ejemplo. Movemos el radio, el centro al punto menos 2 1 y por ejemplo radio 6. Nuevamente vemos como la bola cerrada corresponde a este disco considerando también la circunferencia. Por último planteamos la pregunta de cómo sería una bola cerrada en el espacio, en R3. Veamos en este ejercicio la representación de las esferas. Recordad que una esfera son aquellos puntos que están a distancia exactamente igual que el radio de un centro. En el conjunto de los reales R dado un punto que es el centro 1 y un radio 0,8 la esfera viene dada por estos dos puntos, el 0,2 y el 1,8. Vemos que si cambiamos ahora el radio de la esfera estamos moviendo estos dos puntos que se acercan y ahora están a distancia 0,5. En el plano una esfera sería toda la circunferencia de radio 0,5. En los ejercicios anteriores hemos visto la representación de bolas y esferas en el plano y en la recta de los reales. Todas esas representaciones estaban hechas según la distancia euclidiana. Sin embargo, recordad que tanto en el plano como en R podemos definir otras funciones de distancia. En este ejercicio veremos las bolas resultantes de considerar estas diferentes distancias. En este caso vemos tres representaciones diferentes de la misma bola, cada una correspondiente a una distancia. La bola roja es la representada anteriormente con la distancia euclidiana. La verde y la negra tienen otras funciones para la distancia que resultan en una forma cuadrada. Recordad que aquí realmente lo que estamos representando son las esferas, pero para facilitar la representación no hemos pintado la parte de dentro. La bola realmente sería todo el perímetro y rellenando la parte interior. En los ejercicios anteriores hemos estudiado las bolas y su representación geométrica. A partir del concepto de bolas, en topología se pueden definir otros conceptos más avanzados, como por ejemplo el punto de acumulación. En este ejercicio vamos a estudiar este punto y su representación geométrica. Dado un conjunto B, definimos un punto de acumulación como aquel punto para el cual cualquier bola que hagamos centrada en este punto de radio contendrá puntos del conjunto, excluyendo el propio centro de la bola. Por ejemplo, tenemos el conjunto B en los reales, definido por los puntos 1 entre n, n perteneciendo a los números naturales. Vemos que si aumentamos el número de puntos del conjunto, vamos acercándonos hacia el punto 0, lo que nos lleva a pensar que el punto 0 es el punto de acumulación del conjunto, aunque debería demostrarse. Aquí también podemos ver que el punto de acumulación no tiene por qué pertenecer al propio conjunto. De hecho, el punto 0 no puede pertenecer al conjunto B. No. 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 No.